hola rossi pues mira básicamente te vas a hacer la búsqueda como ser chino family quick single family a mí me gusta hacer mucho por mapas que le pones map search otra vez en criterio le pones map search y luego te vas al área acercando al área donde está la casa que es may valley entonces aquí está bien algunas para güey y luego sabemos que me vale es hasta final entonces creo que a tu tío me gustó al mundo rara entonces esta sección en la de al mundo y tú te fijas vamos a seleccionar la sección de armandelle aquí está la línea porque ya la otra calle es una nueva entrada y es una nueva sección que cambia las casas hay mucho inventario de hecho entonces selecciona el área que está aquí y luego ya que está seleccionada en el botón rojo le pones include this shape y va a filtrar todo excepto esta área después me voy a crítica y le pongo option pending pending continue to show pending sol sol 160 180 si no hay mucho de 180 pues luego ya básicamente este lo habló así a 360 días entonces aquí me va a enseñar todo lo que es que se ha vendido rojo vendido a naranja es penning me dijiste que le gustó la casa número 59 entonces no sé si sea 59 ahí está entonces aquí estoy viendo que es de cuatro mil pies dos pisos entonces voy a buscar algo similar y entonces voy a ver de lo que se ha vendido voy a poner resorts y me pone todo ese mapita en una línea tal entonces le dices que le gustó la 59 entonces la seleccionó y veo que son cuatro mil pies dos pisos entonces voy a buscar algo similar y vemos que lo más importante es lo vendido porque es lo que ya se vendió entonces esta casa tiene cuatro mil cien aquí estoy viendo que lo más alto hay una de cuatro mil ochenta y nueve que se vendió pero tiene muchísimo terreno entonces pudiese ser hacer cuenta a la mejor esta de cuatro mil doscientos pero no sé si tenga alberca voy a ver tendrá alberca aquí dice private pool 10 y esta le sería un buen comparativo voy otra vez en el display o sea ya seleccioné la que quiero evaluar y luego el comparativo del 2010 cuatro recámaras esta es la que tu tío quiere es más nueva de cuatro recámaras tres baños y medio la otra tenía cinco baños y medio que también es una diferencia luego estoy viendo que esta de tres mil setecientos tiene alberca entonces también esto puede ser una opción este y la selección en mi mapa ya vas viendo que lleva la de tu tío que quiere comprar más otras dos ahora ésta tiene una reserva entonces puede ser eso que sea una ventaja por el precio pero ahorita te explico vamos a ver otras cosas a ver esta que se vendió creo que esta es la que tenía el terreno grandote así que se vendió a ver también el 4089 similar en tamaño y tenía un terreno gigante 17.000 pero tenía la terraza y aparte un mega summer kitchen si te fijas no sé si esta otra que les gustó a tu tío tiene la terraza tan grande pero pero esta terraza que padre y las vas viendo no esta terraza muy padre y aunque tiene la calle atrás interna pero pues es un terreno lo vamos a ponerle debajo este vemos un poco bueno ya que lo tenga seleccionado ponle y en sigles de spray again y este mira aquí está del upending este está en pending si te fijas también tiene 4190 y tanto pero creo que no tiene alberca vamos a verla es similar y a ver si tiene alberca no tiene alberca por eso está en ese tamaño entonces no la no la tomaría en cuenta yo lo tomé lo que más bien tomaría sería que ya hemos seleccionado mínimo 3 es lo ideal mínimo 3 entonces en base a eso puedes hacer un quick cm que en la compra casi siempre es lo que hacemos entonces aquí te voy a poner quick cm otra vez aquí abajo seleccionando las que quieren a más quick cm y te va a generar este reporte entonces este reporte te dice la que estás viendo que es la que le costó tu tío que tiene está en 133 el pie cuadrado que tiene 10.000 pies y 2013 y bueno hay un está como que mezclado fíjate porque aquí vemos el precio porque cuadrado pues el promedio que es este de 149 este y éste está en 130 y 133 ahora esto es importante si ya está en precio básicamente tienen la oportunidad de negociar entre un 2% te fijas aquí está la que decir a 540 estaba de negociar un 2% esta de 630 negación 3% 97 es el 3% pero esta que era la más cara si tuvieron la oportunidad de negociarle un poco más le negociaron 7% 6% entonces yo lo que digo es de que lleva ya 126 en el mercado y este 126 en el mercado que ya es mucho entonces si tienes la oportunidad de hacer ofertas agresivas en promedio haz de cuenta que se bajaron aquí está 3.8 por ciento pero como ya el 6% es son 550 mil por punto 94 que es el 6% es 517 si entonces a la mejor pudiera ponerse el target de 517 y empezar con 500 mil para ir subiendo y subiendo hasta la llegada a 517 518 por ahí como ves yo creo que eso sería el approach déjame ver una cosa y quiero ver por qué aunque está muy bien de precio por p cuadrado porque promedio 149 que es lo que pudiese tener entonces vimos está aquí 97 59 entonces conozco estos corredores y están trabajando con muchos mexicanos pero tengo por qué pero si está muy bonita la terraza con el color puede ser que le afecte un poco y los sorredores son de un color diferente porque todos están usando blanco ya ves pero eso los pintas no hay problema no está muy bien muy bien porque lleva tantos días ok esta casa le va a comprar otra persona si te fijas aquí en propio arca y se ve que la tuvieron pending y luego no la cerraron pues dices pudiéramos ver y hablar yo te recomiendo que hables con lupita padilla que es la gente aquí está le picas lupita padilla y le hablas y le dices oye fíjate que mis clientes están interesados en esta casa que tú la tuviste bajo que tu cliente la iba a comprar pero se cayó la venta no sé si pudieras compartirme porque se cayó la venta si ves algo en la casa que esté mal porque puede ser que haya algún defecto mayor que ellos ya sepan vale pues bueno no si ahorita te mando el reporte pero si lo quieres hacer tú adelante para ti